Fui secuestrado por los terroristas de las FARC Durante el año 2007, el 4 de junio Y liberado posteriormente en el 16 de febrero de este año 2011 Pienso que el secuestro es la peor invención que ha elaborado el hombre O que ha inventado el hombre para el hombre En Colombia el secuestro hizo carrera en primera instancia como método extorsivo Luego se convirtió en un mecanismo de presión política Que ha generado desestabilizar la gobernabilidad en el país Los hechos más recientes en la historia de Colombia Que tienen como práctica el secuestro para ejercer una presión política Están a cargo de las FARC Que entre 1996 y 1998 Propinó grandes golpes a las fuerzas militares colombianas Con las tomas de las bases de Patascoy, Las Delicias Y las tomas a ciudades como Mitú y Miraflores En donde fueron asesinados y secuestrados un gran número de policías y militares Con el objetivo de canjearlos por guerrilleros detenidos en las cárceles colombianas Cuando atacaban todas estas poblaciones, todos estos puestos militares Muchos soldados murieron, muchos infantes de marina murieron Muchos policías murieron, muchos Pero muchos también que quedaban vivos Los empezaron a secuestrar, se los llevaban En un principio se los llevaron Simplemente para demostrarle al mundo esa fortaleza Pero el señor Raúl Reyes Fue el que se ingenió Que ese botín que tenían de fuerza pública Era un botín que podían capitalizar Primero, la primera ocurrencia de él Para hacer un canje humanitario Que él le llamaba canje humanitario Me habían operado Pero esa cruz cada vez son más pocos los que ayudan a cargarla Ese secuestro de mi hijo Yo creo que así será para todas las madres Terrible No, la familia se disparció Todo, todo se acabó La alegría Ay, qué pena con ustedes Hoy en día ya no se escucha hablar mucho del tema de los secuestrados Los secuestros en Colombia Han tenido desafortunadamente una estratificación Así lo hemos podido identificar en las personas Que desde el punto de vista de gestión Desde el punto de vista diplomático Han hecho gestiones internacionales para generar liberaciones de ellos Aquí el dolor lo vive quien lo sufre Por ahí hubo una caminata un 4 de febrero o de marzo ¿Cuándo? Febrero Donde ha sido apoteósica marcha a nivel mundial Pero la gente que salía es como en los entierros Allá llega todo el mundo Y a todo el mundo le importa un bledo el muerto Los únicos que les duele el muerto es a su familia Los demás van para que los vean Para hacer acto de presencia Para tomar tinto Para hacer relaciones públicas Y se salen un poquito de la sala Donde está el féretro A echar chistes y a fumar Exactamente igual Aquí a la gente le importa un carajo El día que verdaderamente Cada colombiano tome conciencia De la gravedad del delito del secuestro No a nivel familiar De núcleo familia Sino a nivel de barrio A nivel de ciudad A nivel de departamento A nivel país Ese día se acaba el secuestro Mientras tanto Nunca se va a acabar La indiferencia actual de un país entero Frente a la situación dramática De miles de familias Porque los miembros de las Fuerzas Armadas No son los únicos secuestrados Hay más de 3 mil civiles Que sufren este flagelo Hace que nos convirtamos en una sociedad permisiva Frente a la degradación Que sufre el conflicto interno armado en Colombia Que Dios te cuide Los angelitos te guíen Por el camino a la libertad Y aquí lo estoy esperando Y no te preocupes hijo Te amo Besos, abrazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!